Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó La risueña es una chica muy bonita Una chica que le gusta vacilar Cuando bailas con ella La quebradita Luego, luego empiecen todos a cantar Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó La risueña dicen todos Es la chica Es la chica más gordita del lugar Es muy buena para bailar la quebradita A los hombres ella los puede quebrar Y cuando le dicen que bailan muy bonita Y cuando le dicen que bailan muy bonita Cortan las carcajadas Lo paro un ratito Se pone colorada Y agarra ese pasito Va al baño de volada Se tarda muy poquito Regresa ya calmada Bailando de brinquito Cuando la ven llegar Porque ven todos a gritar Se escuchan en tu nada Eso es que dice así Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó Mírenla, mírenla Mírenla, ya llegó Bailando quebradita La risueña llegó Manolito es un muchacho Que se echó muy aguerrido Desde que ha prendido un juego Que lo juega muy seguido La vecina de Manolo Que ella tiene es su marido Ella fue quien le enseñó El juego tan atrevido Que fue lo que le enseñó Que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó Que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Ese juego no se dice Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Ese juego no se dice La mamá de Manolito ya no quiere ir al mercado Porque cuando vuelve a casa lo encuentra muy ocupado La vecina de Manolo se la pasa aventaneando Y cuando se queda solo ella lo sigue enseñando Que fue lo que le enseñó, que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó, que a Manolo le gustó Que fue lo que le enseñó Estaba la vecina el mono desesperada Porque su casa se movía mucho, se quería caer Mandaron traer al mono, oigo usted lo que pasó ¿Qué pasó? Le metió una viga, le metió un puntal Y a pesar de todo la dejó caer La casa de la vecina, la casa estaba muy vieja La casa estaba muy vieja La casa de la vecina La casa de la vecina La casa estaba muy vieja La casa de la vecina